Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tadura, tura, 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 tura Tadura, manda rifa porque tú te ves tienta Tadura, mamadita de tu cerebro Tadura, mira cómo brilla mi pierna Tadura, díme, no dímelo por qué Tadura, yo te doy un 20 de dieta Tadura, tadura, tura Tú eras la máquina, la máquina del baile Si no tienes a nadie, vete pa' mi brazo, caile Se siente en el aire, ando como a la esquina Tú me trae los unos aires La pobre goza, media quita losa Habla muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un perrito, eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo la esposa Tadura, tó, 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 tí de mis materias Edición especial, tienes tó, 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 tó Tadura, tó, 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 tó Tadura, mamadita de tu cerebro Tadura, mamadita de tu cerebro Tadura, mira cómo brilla mi pierna Tadura, díme, no dímelo por qué Tadura, yo te doy un 20 de dieta Tadura, tó, tó, tó Tadura, tó, 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 tó Tadura, tó, tó, tó Tadura, tó, tó Tadura, tóya, tó, tó ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!